Hola, en este video les voy a mostrar como usar una pipeta automática. Desde luego, cada vez que se trabaja en el laboratorio hay que tener la instrumentaria adecuada, gafas de protección, bata de algodón y cuando así se requiera, guantes. Desde luego, batanoles y zapatos cerrados. Aquí tenemos varias pipetas automáticas de diferentes volúmenes. Esta marca en particular muestra sus denominaciones como P200, la pipeta de 50 a 200 microlitros, P100 de 20 a 100 microlitros y etc. Por ejemplo, si utilizamos la P200, requerimos de las puntas amarillas. Estas puntas deben ajustarse firmemente, de manera que no caigan al solo sujeto a la pipeta. Ahora, con la P200 tenemos estos indicadores, una serie de números que de arriba hacia abajo son los cientos, decenas y unidades. Entonces, así como se encuentra en este momento, la pipeta le es 0,20, que significan 20 microlitros. Si quiero pipetear menos, tengo que girar este émbolo hasta que alcance el volumen adecuado. Dado el volumen de esta pipeta, pipetear menos de 10 microlitros no va a tener precisión. Entonces, más de 20 son ideales y desde luego menos de 200. Voy a mover esta pipeta a 150 solo para ilustrar cómo se debe leer este volumen. 150 microlitros y para ilustrar el proceso, tengo que sujetar mi pipeta con mi mano dominante, izquierda o derecha, presiono el émbolo hasta el primer tope, usualmente hay dos. Este es el primero, este es el segundo, presiono hasta el primer tope, manteniendo la pipeta vertical, la introduzco en el volumen líquido, usualmente la punta debe estar solo un poco por debajo del volumen y libero mi dedo lentamente para absorber el volumen del líquido que requiera. Cambio de recipiente, siempre mantengo la pipeta vertical y presiono hasta el primer tope y luego hasta el segundo para liberar todo el volumen. Si voy a pipetear el mismo líquido, puedo reutilizar la punta y si no, con este botón la libero, la desecho, tomo una nueva punta y repito el proceso, ajustar el volumen que requiero, ponerlo dentro del tubo donde lo voy a obtener, presionar hasta el primer tope, liberar para obtener el volumen, presionar hasta el primer tope y luego hasta el segundo para liberar el líquido y deshacernos de la punta.